Ya tiene 62 yardas, CJ Marble, el engaño, Magu con el pase va a ser completo y... ¡Punchdown, Stallions! ¡Dadeon Moss, el ala cerrada con la anotación! Estos son 34, el hijo de Randy, están poniendo puntos en la pizarra, señor Mercader. Ya se ve muy desgastado física y anímicamente el equipo de los Showboats. Creo que su motor está apagado y es por eso que ahora sí no ponen resistencia. Con 3.48 en el reloj están haciendo ver muy mal al equipo visitante. Y los Stallions en lo suyo que es conservar el ritmo de juego. La recepción perfecta, arriesgando el físico pero cumpliendo con su trabajo a la perfección. El jugador que surgió de LSU fue firmado con el Washington Football Team. De ahí pasó por los Bengals pero las lesiones lo dejaron fuera por mucho tiempo. Y al final terminó firmando por los Stallions. El extra va a ser bueno y van a ser 35 puntos.